Ah, ya comenzó Mi Copa América al día Comienza el partido Mi nombre es Reizo Y estas son algunas expresiones que vemos en todos los partidos de fútbol Atención Se amó, casi Chichichí, lelele Mátalo, mátalo ¿Por qué se llama Arturo? Por favor, Ale Coñame, coñame, coñame Dentro peligroso Falta para el negrito que va caminando, va corriendo Se lo lleva todo el mundo, pase largo Hacia Vidal, Vidal se la pasa de pechito Y la atrapa el arquero Necesitas un poquito de amor Amor Falta Estúpido, tú no me haces falta Cuidado, prepárense Porque la ansiedad es el problema número uno de los diabéticos Eso es correcto, compañero Por favor, chútala, chútala Vamos, Chile, vamos Toma El Niño Maravilla Tapón Tapón El gran líder El jugador de Manchester Y yo No lo van a ejecutar Igual Torazo Que lo dice Y usted ya Vale ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Por qué? No la saques, chicos No la saques ¡Eh! Oh, pocachai, poc Buen culiao Buen culiao Buen culiao Una amarilla para el equipo Valdonariano ¿Eh? Una también No Gol, 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 gol la sala. Fue el juego. Fue el juego. Te ha hecho. Sí. No. Dale, dale, dale. Ajá, ajá. 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 Puede ser. Toma. Por la. Era un golpe por aquí. Y el tipo. Caía en cámara lenta. El reflejo de Uruguay. Tiempo adicional, un minuto. La emoción es grande. Es inmensa. Es tan inmensa como mi. Sin embargo, hoy el personaje que va a verdaderamente meter goles es Reyso. Con este video. En Santiago de Chile. El primer saque lateral de track. Y siempre contigo. Saca de provecho a tu economía. Otra vez para Arturo. El Rey Arturo. El Rey Arturo. Con Che. Vuelve la cara el combinado albiceleste. Combinado rojo azul. Amarillo con negro. Es el. El uniforme. Que está ocurriendo ahorita. En este momento en el partido. Con respecto al país de Ecuador. Negro con amarillo. Penalti a favor de Chile. Oh my God. Oh my God la huevo. Va a buscar el contacto. Y lo empuja. Y lo empuja completamente. Dentro del aire. Oh me tocó. Me tocó. Y entonces el penalti. Es penalti. Entonces tengo que meter gol. Van a meter gol. Es que van a meter gol. Chichichilelele. Chichichilelele. Sabes que te tumbaste. Sabes que hiciste trampa. Y si haces trampa. Pues los chilenos van a ganar. No puedes hacer trampa. A pesar de que estés en Chile. No puedes hacer trampa. Claro que podemos hacer trampa. Estamos en otro país. Y si podemos hacer trampa. Lo vamos a hacer. Porque para ganar. El primer partido. Tenemos que ganarlo. Pero es que no puedes hacer trampa. Gol. La seguridad de Arturo. Porque solamente los Arturos. Podemos hacer este tipo de goles. Ven para allá. Ven para acá. Ven para allá. Ven para allá. Me tiro porque quiero penalti. Ven para allá. Ven para acá. Chichichilelelele. Viva Chilelele. Falta hospital de clínicas. Las delicias. Si te parten una pierna. Aquí te cobriremos la otra. Atención. A nueve minutos del final del partido. Nos vamos a callar para ver que pasa. Momento de expectación. ¿Qué? Se prepara Walter. El hombre del Pachuca. ¡Ja! 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 ¡Le llené el travesoño! ¡Aquí le dio! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Mosca Chile! ¡Mosca. Porque en cualquier momento. Escuchenme. Les meten gol. ¡Mosca! ¡Uh! ¡Bueno juego! ¡Chilero! ¡Chilero! ¡A la potencia! ¡Chile 2! ¡Ecuador 0! ¡A la presidenta del país! ¡Mosca! 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 Si les gustó mis comentarios en vivo, ya saben compartan este video si les gustó. ¡Y un saludo con Vince Electronikaz! ¡Mi Copa América al día! Para suscribirte solo tienes que ir a la página principal de Reizo en YouTube y darle al botón rojo suscribirse. Una vez suscrito te pido por favor presiones el pequeño botón de engranaje que está al lado y allí te aparecerá la siguiente pantalla con preferencias de la suscripción. Presiona enviar correo cuando suba video y listo. Cada vez que suba un video puedes estar seguro que lo verás primero que todos. ¡Gracias! Si te gustó este video no olvides compartirlo con tus amigos y darle like, agregarlo a tus favoritos y un saludo con pinchas electrónicos, nos estamos viendo la semana que viene.